Ya hablamos ahora de la Copa Sudamericana, donde la equidad visitará a Lanús en Buenos Aires. Los capitalinos buscarán los tres puntos para cerrar una decorosa participación en el certamen continental. Equidad jugará su quinto partido de la fase de grupos de la Sudamericana contra Lanús en Buenos Aires. Más allá de los resultados, el equipo ha ganado experiencia. Le ha dado prestigio, le ha dado cosas importantes, como por ejemplo el poder ir y ser representante a nivel internacional de Colombia y poder sobreseguir de la manera en que lo hemos hecho. Los aseguradores contra equipos argentinos han jugado tres partidos con saldo de tres derrotas. Esta noche buscarán su primera victoria ante rivales de aquel país. Es una final y vamos a salir a tener la pelota, a tener nuestro sistema de juego, a imponernos qué es lo que nosotros queremos. A falta de dos partidos, la equidad es segundo con seis puntos a seis del líder gremio, que además tiene doce goles de diferencia. Los capitalinos son conscientes de que dependen de un milagro. Sabemos también que dependemos de los resultados de Gremio y Aragua. Y bueno, es ir pensando paso a paso. Hoy estamos pensando en Lanús para poder ir a ganarle a Gremio, ya sea en Colombia o donde pongan el partido. La equidad dispone de lo mejor de su nómina para que a partir de las siete y media de la noche busque su tercera victoria en el torneo.